Hola que tal están gente de Youtube, como ya deberán haber visto el título, hoy les mostraré como conseguir la ropa de KSI, si estoy con locuendo XD, porque no pude usar el micrófono esta vez, pero bueno no importa después de tragarse todas las músicas del evento de KSI, y lo que dice a el final te va a dejar subirte al elevador y luego, te va a llevar a un juego después del concierto, y tienes que esperar un rato en el juego, y ya después te aparece en el inventario todas las ropas del evento KSI, bueno, si les gustó el video espero que le den like, se suscriban y activen la campanita para avisarles sobre más eventos promo kudes y más cosas, chao.